Lo que decían es que la economía está con alfileres, y le decían, pues ¿pa' qué los quitas, güey? ¿Qué era lo que le decían? O sea, como buen economista se dijo, dijo, bueno, lo más así es que el peso vamos a devaluarlo. Creo que la estrategia no fue buena, era como que, a ver, espérate, güey, vamos a tratar de mantenerlo, si lo devalúas no pasa de 3 a 9 pesos, sino pues vamos a devaluarlo gradualmente. La niña, la pinta y la Santa María. La niña era porque, pues era una moto chavita. La pinta era porque ya se le estaba despintando el cotorreo, y la Santa María, pero era un vato que, pues, movía a morero allá por aquella con la lengua de Lupe, ¿no? Si hubo vetos, no, no hubo un momento que palillo, ¿no? Palillo, pero porque le tiraban al gobierno cada vez que podía. Sí, porque decía, chingas mal el presidente, ¿no? Sí, 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 y en aquel tiempo sí era demasiado vetado. Muy fuerte. El papá de Ana Martín. Claro, sí, la de Pescado Yuki, el Pescado Yuki. Que qué bonita estaba, ahorita ya tiene creo que cerca de 130 años, güey, pero una gran actriz. Sí. Qué bonita estaba Ana Martín. Se conmemora el descubrimiento de América. 12 de octubre de 1492. Sí, señor. Sí, me acuerdo. Es el año en que Cristóbal Colón funda Motley Crue. Bien, bien, bien. Y traían tres carabelas. Ajá. Una Islo y una Yamaha. Se mamaste. Bien, bien, bien. Me decía, huevo, huevo. Esa era, compadre, esa era. Que la niña, la pinta y la Santa María. La niña era porque, pues era una moto chavita. Sí. La pinta era porque ya se le estaba despintando el cotorreo. Sí, señor. Y la Santa María, pero era un vato que, pues, movía a morero allá por aquella con la lengua de Lupe, ¿no? Así es. Cristóbal Colón, que, por cierto, fue auspiciado por la Isabel la Católica y Fernando, el rey Fernando, ¿no? Que por ahí estaba medio leyendo la historia. No me queda muy claro porque creo que por ahí entran los Borbón. Y no si los Borbón son parientes de Isabel la Católica, sino que en los comentarios los pongan aquí. Pero por ahí, o sea, a lo que voy es que esa dinastía permió hasta ahora el rey Felipe. Príncipe Felipe. Calderón, eh, malo. Ya sé, güey. Es que el que le dijo, cállate, Fidel Castro, ¿te acuerdas quién era? Era el rey Felipe, ¿no? Sí. Y luego su hijo se casó con la periodista. Este. Ahí me perdió. ¿No era Carlos? Carlos es el de Inglaterra. Ah. No sé si el de España también se llama Carlos. Creo que sí, ¿no? Sí. El príncipe, el príncipe Dorro. No, el príncipe Carlos o el... Ah, no, sí, el de Inglaterra es Carlos, sí, cierto. Entonces Felipe, ¿eso es Felipe? Huevo, huevo, huevo. Sí, 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 monito. Sí, mi compadre. Y bien, cógelo. Eso sí. Lo que no entiendo, compadre, cada quien sus gustos y hay que respetar, güey. Pero yo no entiendo por qué si tenías a la princesa Diana, güey, que era guapísima la mujer, muy bonita, te viniste luego a quedar con esta señora. Camila. Camila Parker. Con Camila Parker. Sí, la abuelita de Peter Parker, güey. Que... Claro, usted la araña, güey. Lo agarró. Lo agarró, güey. Lo ganchó. Sí, bien cabrón. Pero fíjate, en descargo del príncipe mendejo, digo, del príncipe Carlos, Camila de joven no era fea, güey. No, mames. Y yo creo que el vato se quedó con ese amor a la que le dedicaba las chaquetas reales. Sí, sí, güey. Y así como que era ya de amor de estudiante, güey. O sea, imagínate que el güey haya manchado una de las capas, güey, del rey. Imagínate, güey. Ay, güey. ¿Qué es esto? Son los príncipes. Es que le cae a la capa, güey. Y está la Camila ahí. Espérame, espérame. Déjame traigo una cara para limpiar la capa. Al revés, güey. Al revés, güey. Ya ves que me quito en el vestido. Sí, güey. Se limpió el alien. Que decía un amigo, güey, que es abogado, pero no mames. Es chistosísimo. Estábamos puras parejas ese día, güey. Y en ese... Las parejas cincuentonas todavía... La palabra con V y esas como que no muy bien, ¿no? Entonces decía este, güey, apellito. Jorge le hizo nomás un saludo. Decía, es que... Y tenía la voz acá bien aguardada. Entonces decía, ¿por qué yo no entiendo que Clinton haya dicho la verdad, güey? Si hubiera sido abogado, que diga, a mí nomás me la mamó. Y nos quedamos así como que chinga, aquí está mi esposa, güey. Y está la esposa del dueño del unicornio. Y está la esposa del dueño de no sé quién. Y tú así como... Entonces, está bien, güey, no, está chido. Cámbale el cotorreo, porque sí. Pero tenía un punto como abogado, güey. O sea, en vez de decir que no, que no pasó nada, decir, bueno, pues al Chile sí. Hay pruebas donde la señorita sí me causó un felatio que se llamaba, ¿te acuerdas? Mónica Lewinsky. Lewinsky. Que le decían lenguisqui. Lenguisqui, claro, sí. Y que, ¿cuál era el otro chiste? Era, a ver, lo de Lenguisqui, era lo de la sala oval. Que era oral. Que era oral, sí. El vestido, el puro. Que también le gustaba mucho tomar, se chingó una de presiden... Que era alcohólica, era el chiste. Se chingaba una de presidente diario. Que a mí me gustaba mucho un chiste, güey. Que era Carlos Salinas de Gortari. Ese chiste era en aquella época de Salinas de Gortari y Fidel Castro. Que estaba en un bar. Llegó el mesero. ¿Qué le servimos al señor Salinas de Gortari en frente de Fidel Castro? Una Cuba libre. Sí. Y Fidel Castro, un presidente de derecho. Ese chiste esazo, güey. Estaba bueno ese chiste. Es chiste ochentero, es como no. Muy ochentero, bueno, pues sí. Y después desaparecieron al que inventó el chiste. Se murió. Curiosamente se suicidó de seis balazos en la espalda. Es algo bien extraño, güey. Oye, ahorita pensando, ¿qué comediante ha sido como transgredido? Y ninguno, creo que todos, la han pasado bien todos los comediantes. Creo. Sí hubo Beto, no, en algún momento que Palillo, ¿no? Palillo, pero porque le tiraban al gobierno. Sí, porque decía chingas mal el presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Y en aquel tiempo sí era demasiado vetado. Muy fuerte. El papá de Ana Martín. Claro, sí, la de Pescado Yuki. Sí, sí. El Pescado Yuki. Que qué bonita estaba. Ahorita ya tiene, creo que cerca de 130 años, güey. Pero una gran actriz. Sí. Qué bonita estaba Ana Martín. Sí, cómo no. Hubo otro Beto, güey, que eso lo platica Rosita Pelayo. Ella era hija de Luis Manuel Pelayo. Sí. Para que mejor ubiquen a Luis Manuel Pelayo, hubo muchos programas de él, Sube Pelayo, Sube Pelayo, Sube, por ejemplo. Sube Pelayo, Sube el más famoso. Pero si no lo ubican, él sale en una película de Pedro Infante, güey, que se llama Escuela de Rateros, donde Pedro Infante hace primero como que es un gran cantante, no violinista, y lo matan, y un panadero que es el mismo, sale a hacer el kit para pescar luego al asesino. Ok. Y sale primero Pelayo haciendo bromas, en fin. Y Pelayo hacía también, normalmente actuaba y lo hacía como que de español de la tienda, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, como que tenía un rolling gag raro, ¿no? Entonces, hubo un, creo que fue Luis Echeverría precisamente, que en ese tiempo había mucho contacto con, con la, o sea, Televis tenía mucho contacto con la Casa Presidencial, y en un, en un grito de la independencia, en vez de decir, viva México, empecé a decir, sube Pelayo, Sube, creo que porque él estaba ahí, güey, no sé si en León o el mismo México. Siguiente día, oye, retírame al señor, porque es más famoso que él. Sí, pues era un programa. Y lo retiraron, y eso sí, dicen que le causó mucha depresión al señor. Esto me parece que fue el 70, él estuvo vetado de Televisa como 10 años, porque luego sale en un programa que se llamaba Basta, güey, que era parecido al, al que, al que hacemos. Tal juego que hacíamos en la libreta. Exactamente, pero ya él iba ya de bajada, ¿no? Sí, qué loco. Y Luis Echeverría, yo platico en esa, en esa entrevista, que sí lo, le causó mucha depresión porque él estaba muy bien, güey. Y de repente por una orden presidencial. Así es. Así es. Porque había, fíjate, yo me acuerdo que a principios de los noventas comprueba mucho yo una revista llamada... ¿Eliboy? No, esa, no, fíjate que no. Compraba las otras que eran de, este, más rascuachonas. ¿Nunca te hiciste un puño con las revistas pero en caricaturas que estaban súper bien dibujadas? Que la, ya ves que había las del Mil Chistes, había unas de Relajo, unas que se llamaban Relajo. Eh... Ay, no, no, fíjate que había, es que había unas de historietas así, es que de repente te encuentras ahí abajo del, del, del colchón de la cama de un tío. Sí. Y sí había de, de dibujos, güey. Sí, pues como no fueron las primeras. Estaban bien buenas, güey. Sí, sí, sí. Y te iba, te comentaba que había una revista llamada El Chahuisle. Ajá. El Chahuisle y también había otra que se llamaba El Chamuco, que era mucho de crítica, este, hacia la política, y estaban buenas, porque traían buenos sketches, buenos, este, buenas historias, y explicada como para pendejos como uno, güey, en monitos, güey. Sí, claro. Yo, yo sí creo que había mucha ley mordaza y creo que hoy, no sé si a partir de Fox o de Zedillo o algo así, ya la cosa empezó a cambiar un poco y ya la presidencia como, lo decíamos, ahorita la presidencia, no ahorita como tal, no hablando de AMLO, sino ahorita la presidencia es como, ¿qué voy a hacer esto? Si te parece, güey. Antes era como más escondido, más como que hicimos ciertas cosas, aplico la caja china y por acá, pero ahorita así es como, pues vamos a hacer esto, güey. Yo cuando veía esas revistas era el, durante el sexenio de Zedillo. Ok. Zedillo, fue después de lo de Asesinato de Colosio. Fue muy accidentado, ¿no? Y tocó, este, de ver esas revistas lo del Asesinato de Ruiz Mací, este, y pues varias, este, varias cosas ahí turbias que había en diferentes partes de la república y me enteraba de cosas de política y este, pero muy entretenidas esas revistas. Sí, ese, digo, voy a decirlo, pobre, no vamos a meterlos en política más que esa, en ese sexenio, porque sí venía de cosas muy, pues demasiado, como dices tú, turbias, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya muy, muy a la luz pública, a lo mejor antes era más escondido, esta nota no la de, sí. Claro, claro. Pero sí el hecho de que le toca, le toca que Colosio pasa mejor vida y entrando, se devaluó y es el accidente o el error del 94. El error de diciembre. Sí. Que ahora estaba yo viendo una entrevista con Patisa Armendariz, que es de la Shark Tank, la entrevistó de la Micha hace poco, y que decía, porque todo mundo le echó la culpa a ese abortario, y no voy a defender, voy a decir lo que pasó, que estaba demasiado entrelazada la economía, o sea, el sistema estaba demasiado como, es decir, si no hubieran devaluado el peso, se hubiera mantenido en esa estructura, porque decían, es que la economía está con alfileres, y decían, pues ¿para qué los quitas, güey? Que era lo que le decían, o sea, como buen economista Cedillo dijo, bueno, lo más así es que el peso vamos a devaluarlo. Creo que la estrategia no fue buena, era como que, a ver, espérate, güey, vamos a tratar de mantenerlo, si lo devalúas no pasa de 3 a 9 pesos, sino pues vamos a devaluarlo gradualmente para que la economía no se sienta tan cabrón, y que sobre todo los inversores de fuera no se asusten, porque yo tengo entendido que, digo, cualquiera, si tú y yo vamos a invertir en cualquier cosa, pero tiene factor de riesgo, no le entras. No le entras. Fíjate, yo recuerdo, para mi corta capacidad de comprensión, yo lo medí por el hecho de los CDs, porque yo iba a comprar CDs importados a cierta tienda, y estaban importados, o sea, 50 pesos. Sí, señor. 60 pesos a lo mucho. Sí. Y de repente, ya después del error de diciembre, 120, 150, o sea, sí fue un caso bastante fuerte. Sí, pues creo que tres veces subió el valor del dólar hacia el peso. Lo más, perdón, dime. Sí, no, no, este, digo, ¿te acuerdas de también eso, lo de quitarle los tres ceros al peso, que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión? Sí, pero eso fue antes. Sí, eso fue antes, sí. Creo que fue un año antes. 91, más o menos, 92. Y el error fue el 94, o sea, un año antes le quita. No sé si, a lo mejor en la proporción, o sea, como que fue visionario, o sea, en ese cortario, otra vez, no estoy hablando de él, más es lo que es. Pero sí decir, oye, güey, es que ahorita, si te pones a pensar, vamos a pensar que no hubiéramos retiado los tres ceros. Ahorita el dólar estuviera en 18 mil pesos, 17 mil pesos. Sí, sería la... Las casas costarán a lo mejor... Millones. Mil millones de pesos. Mil millones de pesos, así es. Ah, está cabrón. Pero bueno, vamos a salirnos un poquito de ahí porque sí ya me siento más pobre. ¿Qué güey? A mí me falta dinero en la cartera.